España sancionó a cuatro constructoras luego de documentar que durante los últimos 25 años se han concertado para repartirse licitaciones. Entre ellas está OHL del fallido aeropuerto del Café, SACIR, del Puente Torcido y el Puente Pumarejo. Juliana Ramírez. Mónica, las cuatro empresas cartelizadas en España obtuvieron negocios ante la administración Duque. Por ejemplo, OHL también está detrás de la construcción del Museo de las Víctimas. Hace dos semanas sucedió una noticia en España que pasó desapercibida en Colombia. La Comisión Nacional de los Mercados y Competencias sancionó con multas de más de 200 millones de euros a las seis principales constructoras de ese país, cuatro de las cuales hace presencia en territorio nacional, OHL, SACIR, Ferrovial y FCC. La Autoridad de Competencia Española comprobó que estas empresas se cartelizaron y se pusieron de acuerdo durante 25 años para compartirse información y repartirse licitaciones públicas de infraestructura que iban desde vías y aeropuertos hasta hospitales. En el caso de obras con Huartelain o OHL, la plataforma SECOP la relaciona con al menos 16 licitaciones en Colombia. Esta española sancionada está construyendo el Museo de las Víctimas a cargo del Centro Nacional de Memoria Histórica. Y aunque se han firmado dos otros íes, nada que se entrega a la obra, cuyo costo supera los 64 mil millones de pesos. OHL también está detrás de la fallida obra del aeropuerto Aerocafé, proyecto bandera del gobierno Duque, al cual se le asignaron recursos por más de 140 mil millones de pesos, nunca despegó y tiene una advertencia fiscal de la Contraloría. Hace menos de tres meses, la ANI la adjudicó a OHL, el proyecto de acceso fase 2 en Bogotá, que tiene un valor de 1,4 billones de pesos. SACIR es la española que está en el ojo del huracán porque, como anunció el periodista Daniel Coronel, en el afanado cierre de su gobierno, Iván Duque le daría la licitación por 3,2 billones de pesos para el canal del TIC, pese a que este es el único proponente. SACIR es recordada también por la fallida obra del puente Isgaura en Santander, cuya responsabilidad fiscal está siendo investigada por la Contraloría. La española sancionada también ha estado detrás del puente Pumarejo en Barranquilla, de la transversal del Cisga, de la autopista Pamplona-Cúcuta, de la autopista Puerta de Hierro en Bolívar, de la autopista Rumichaca-Pasto, de la calzada Playa Larga Alto de Zaragoza y la autopista Almar 1 en Antioquia, recientemente entregada. La destrucción de este tramo de carretera en Santander fue en la denominada Ruta del Cacao, a cargo de la también sancionada en España por cartelizarse Ferrovial. Entre tanto, la empresa FCC está a cargo de la construcción del túnel del Toyo.